Música Vengo a emborracharme el corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Música Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios de otras bocas Música Si su amor fue por un tiempo Porque es tanto el sufrimiento Y esta cruel preocupación Vengo por los dos micopalsas Para después así brindar Por los fracasos del amor Nostalgia Nostalgia De sentir su risa loca Y sentir junto a mi bello como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado pronto Por un poco Por un poco De hablar a mi amor Música 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 Desde mi triste soledad Música 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 ¿Qué cosa tiene la vida? Música De mi corazón 哎 dicen que los hombres no llora Música Y eso es, una pura mentira Música De mi corazón Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro Porque en estos, porque en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertas brotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón Qué cosa, pero qué cosa tiene la vida Qué cosa tiene la vida De mi corazón De mi corazón Ay, qué dolor, qué pena De mi corazón Ay, nostalgia De sentir su risa loca De mi corazón Y sentir junto a mi pecho Ay, como un fuego Ay, su respiración De mi corazón Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no están locos Eso me lo pregunto yo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no están locos Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no están locos Gracias por ver el video.